La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La bendición del trabajo honesto. Génesis capítulo 2 versículo 15 dice de esta manera. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. En estos temas que estamos viendo de cómo planificar para tener éxito, ya dijimos uno, desde joven hacerse socio de Dios. Dos, ver siempre el trabajo como una bendición. ¿Por qué como una bendición? Primero, el trabajo fue una asignación que Dios dio al ser humano antes que el pecado entrara. Debían labrar y guardar la tierra. Segundo, el trabajo fue una asignación que Dios le dio al hombre después del pecado. Es decir, el trabajo siempre ha sido una asignación dada por Dios. Y cuando Dios da algo, no lo da para que el ser humano pueda ser afectado. Lo da para que el ser humano pueda ser bendecido. Por eso el trabajo debe verse como una bendición. Y la Biblia abunda en recalcar que hay que trabajar. Solo algunos versículos. Eclesiastes 9.10 dice así. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo que está diciendo acá Salomón es, mientras tengas fuerzas, tengas energía, respires, hay que trabajar, hay que trabajar. Otro texto bíblico. Segunda, Tesalonicenses capítulo 3 y los versículos 8 al 10. Esto es bien interesante. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser agravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos o no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Se imaginan aplicar este principio en la actualidad, ¿cuánto se quedarían sin comer? Pero es una realidad que el trabajo debe verse como una bendición. Por eso dicen los expertos que la prueba de ácido para saber si usted está feliz o no en su trabajo y si lo mira como una bendición o como una maldición, es el lunes a primera hora, cuando usted se levanta. ¿Se levanta con entusiasmo porque tiene esa bendición del trabajo? O dice, otra vez es lunes. ¿Cuál es su ánimo? ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos lecciones. La primera, el trabajo es sagrado. Incluso en un mundo en el que no existía pecado, ni la muerte, ni el sufrimiento, Dios sabía que los seres humanos necesitaban trabajar. El Creador sabía que Adán no podía ser feliz sin una ocupación. Así que, a trabajar para ser exitosos y felices. Y lección número dos, si la felicidad hubiera consistido en no hacer nada, el hombre, en su condición de santa inocencia, habría sido dejado sin ocupación. Por eso debemos disfrutar del trabajo, de eso que te apasione y que pueda generar buenos ingresos. Gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Y si estamos buscando un trabajo, por favor, Señor, que lo puedas conceder. Dios te bendiga. Soy Ebro Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.